Es una oferta increíble de trabajo, ¿verdad? Cosa que no es muy usual en estos días. Y soy todavía más que afortunado de que el destino me tenía jugada una ficha de que tuviera el privilegio de estar al frente de este grupo maravilloso de educadores musicales. Flaedem PUR tiene una larga historia. Comenzó con Flaedem en el año 1994, cuando Ricardo López estaba allí, en aquella conferencia de Ismael, donde junto con Violeta y otros importantes educadores musicales latinoamericanos entendieron que hacía falta un ente latinoamericano que de verdad tuviera en cuenta nuestras culturas e idiosincrasias. Los invito a todos a conocer un poco más de nuestra historia en la página oficial de Flaedem, Flaedem.info, o en la página oficial de nuestra sección, FlaedemPR.com. Como hemos contado una decena de veces, nuestra sección en aquel entonces creció rápidamente y hasta llegamos a ser la sede del Seminario Internacional de Flaedem en el año 1998. Estoy seguro de que Ricardo sabía muy bien que esa semilla se quedaría en las vidas de María Lisa Sintrón de la mía y la de muchos otros que estuvimos allí. Flaedem, a muchos de nosotros nos ha cambiado no solamente nuestra manera de ver la educación musical, sino la manera en que vemos la vida y la manera en que vemos el mundo en el que vivimos. Estoy muy orgulloso de contarles a todos que desde la reactivación oficial de nuestra sección puertorriqueña, en agosto del 2019, nuestra membresía ha continuado creciendo, tenemos comités y consejos que ya tienen vida propia y que han comenzado a desarrollar iniciativas maravillosas. Estamos muy seguros de que se convertirán en el motor de nuestra sección nacional. Gracias al gran entusiasmo de nuestra directiva local y del talento de los miembros de nuestra sección, hemos mantenido una oferta de capacitación constante para los educadores musicales puertorriqueños. Gracias al maestro Eduardo Alicea, desde hace poco más de un mes, nuestra sección cuenta con su propia página web y ya tiene presencia activa en las redes sociales. Aunque sí sabíamos que queríamos tener una jornada de educación musical, todo lo que ocurre de ahí en adelante casi fue orgánico y espontáneo. Cuando comenzaron a fluir las ideas de las cosas que queríamos presentar surge además de mi propio panel de preguntas y respuestas con la Junta Directiva Internacional, a quienes tengo que agradecerles encarecidamente por su apoyo tan lindo. Esta jornada está dedicada a una sección plademiana que recién comienza y que necesita conocer un poco de quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que con mucha alegría les damos la bienvenida a nuestra primera jornada de educación musical. Marta. Buenas noches a todos, todas, todas. Gracias David por esas palabras, me ha llenado de inspiración. Me siento muy contenta de escuchar el entusiasmo y repetir, repetir esas ideas que llevamos años trabajando. Yo también fui a ese encuentro en el 98 y recuerdo los libros, o más que recuerdo son todos los libros que habían disponibles en español, en español. Y cuando yo vi eso y escuché a los panelistas, dije, aquí es que yo quiero estar. Me siento identificada. Así que hoy estamos para contestar preguntas y tenemos un panel hermoso, importante, que nos puede hablar un poco de la historia, no solamente de FLA-DEM a nivel internacional, pero también de Puerto Rico, de qué ha pasado y cómo FLA-DEM responde a esas necesidades que tenemos aquí. Tenemos a la profesora Adriana Rodríguez, que es la presidenta de FLA-DEM, coordinadora del programa graduado de educación musical de Conservatorio Nacional brasileño. También tenemos a María Inés Velázquez, vicepresidente de FLA-DEM, profesora en el Conservatorio Superior de Buenos Aires. Tenemos a maestro Ricardo López León, presidente fundador de FLA-DEM PUR y profesor de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Interamericana. Y en unos minutos se va a venir con nosotros la profesora Lilia Romero Soto, secretaria general general de FLA-DEM y directora general de Arte para Crecer. Eso, así que vamos a empezar con las preguntas. Este foro es abierto, eso quiere decir que necesite hacer una pregunta o que quiera hacerla puede encender en el micrófono y se la puede dirigir a cualquiera de las personas que están aquí como panelistas. Igualmente en la página de Facebook pueden hacer las preguntas y la profesora Nelly Lebrón, que está por aquí, nos va a hacer llegar para que entonces podamos compartirlas. Ya está con nosotros Lilia Romero. Me gustaría, antes que nada, no sé qué te parece, Marta, que tanto Ricardo como Adriana como María Inés y Lilia pudiesen saludar a nuestra concurrencia, ¿sí? ¿Te parece? Claro que sí. Pues vamos a comenzar con Adriana Rodríguez. Hola a todos, todas puertorriqueñas y todos los amigos y asociados de FLA-DEM. Yo soy Adriana, cantante, educadora musical y ahora como presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical. Agradezco mucho la invitación, David. Usted siempre tiene mucha garra y energía. Esto es muy, muy bueno. Me siento muy contenta. Hoy es un día particularmente muy bueno porque fui vacunada. Entonces estoy muy, muy contenta. Pero mi cabeza está un poco así. Espero que esté todo bien, todo bien. Entonces estoy muy contenta. Muchas gracias. Es un gran placer estar acá. Estar acá con usted, con Noel, con Ricardo López. Grande Ricardo, Lili, Marinese, todos amigos, todos de acá. Entonces estoy pronta para responder las preguntas que quieran. Pero ahora entendí que es apenas una bienvenida. ¿Es esto? Sí, gracias. 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 Escuchamos ahora a María Velázquez. Hola, queridos amigos y amigas. Un placer para mí enorme reencontrarme con algunos de ustedes y conocer a otros. Saben que yo siempre pertenecía a Fladen porque yo fui alumna de Violeta durante mis años muy juveniles. Siempre adherí a las ideas educativas que pregona Violeta. Y también en la década del 90 que fue como una explosión de esa forma de pensamiento activa, relacionando lengua y música, viendo otras maneras de acceder, el juego como protagonista, etc. Pero si hay algo que yo tengo que agradecer especialmente a Fladen es haberme, haber llegado a este lugar porque saben que esto es una oportunidad en la vida, estar compartiendo un lugar de gestión, pero sobre todo de gran conocimiento de lo que es Latinoamérica en el ámbito de la educación musical. Y estar además acompañada de Adriana y de Lili, que son personas muy conocedoras, tienen mucha experiencia y sobre todo son personas como uno pretende en el Fladen, así de una apertura, de una escucha, de un acompañar. Eso es como la cima, así que les agradezco la invitación y orgullosamente de pertenecer y de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora escuchamos a Lilia Romero. Un saludo. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito estar aquí, qué bonito, qué bonito, qué bonito, los amigos ya llegaron. Es un gusto estar aquí y compartir todo lo que podamos decir. Gracias por la invitación, acá metiéndole un poquito de ritmo con este instrumento, que en este caso es uno chiquitito que tengo acá porque son más grandes. Entonces, la cajita afro peruana y nada, agradecerles por la invitación, felicitarlos por el gran movimiento que están haciendo. Es una alegría ver a tantas personas y sobre todo reencontrar, como dice este Marinés, y un gusto verte, mi querido Ricardo, loco de instrumentos también. Ay, 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 las que nos hemos, en las que nos hemos encontrado, ¿no? así que nada, eso es todo y para lo que estamos a sus órdenes como dicen muchas gracias muchas gracias y ahora escuchamos a nuestro maestro Ricardo López el micrófono Ricardo Ricardo es que pensé que era automático eso todavía nos pasa de vez en cuando Ricardo bueno, primeramente primeramente quería nada, compartir la gran alegría de que tanto Marinés como Lili, como Adriana aunque sea virtual pues sea parte de este grupo de puertorriqueños que nos reunimos y que hablamos tanto y compartimos tanto de todo solamente es como yo repito es una gran familia y así mismo me sentí yo la primera vez que me uní a Fladen ya van 26 años desde que me uní a Fladen y que para mí como le digo a David otras veces cada vez que ocurren situaciones como esta que está ocurriendo ahora pues es una gran emoción ¿verdad? porque en aquel momento yo me remonto siempre no había fax no había internet no había nada de ese tipo de cosas había que correr la imprenta para hacer cosas y montarse en el avión y negociar en aduana para llevarle los los materiales a Violeta si estaba en Argentina o estaba en en Nicaragua con unos pasos en una actuación pero nada es bien es bien lindo volver a caminar a ese camino y ver a lo que ha llegado y que nada por ejemplo a David que fue uno que me dice que él estuvo esa vez él estaba entre las personas que estuvo allí y Marta en el 98 que yo con tanta alegría quería compartir para todos mis hermanos por mis hermanas puertorriqueñas lo que pasaba así así que para mí es un gran honor le agradezco muchísimo a nuestras invitadas también que estén esta noche con nosotros y ojalá la tengamos aquí en algún momento presencialmente porque va a ser para que se complete el lujo así que estamos esta noche para contestar preguntas y para seguir compartiendo y extendiendo los lazos de los cuales nosotros estamos ofreciéndola a todos los educadores y educadoras que nos escuchan esta noche así que bienvenidos y buenas noches muchas gracias maestro y gracias por seguir con esa dedicación hacia la educación musical en Puerto Rico y ese enlace con Latinoamérica esto ha seguido porque tú has seguido también así que siempre estaré agradecida por eso bien tenemos varias preguntas que ya han hecho en un documento que hicimos de información podemos partir a hacer esas preguntas o podemos comenzar con preguntas directamente de las personas que están presentes aquí en la reunión si alguien quisiera hacer alguna pregunta lo dejamos abierto ahora les doy tres segundos y si no me muevo hacia la otra muy bien pues entonces vamos a hacer la primera pregunta ¿cómo surge FLA-DEM? ¿cuáles son esos inicios de FLA-DEM? tenemos muchos miembros de FLA-DEM que no saben cómo pasó así que si alguno de ustedes nos puede contar creo que por experiencia Ricardo sería el más indicado para esta pregunta bueno todo empezó en una cafetería ¿verdad? entonces pues nada fue en el ISME del 1994 en Tampa Florida llaman a reunirse a todas las delegaciones entonces Asia tenía delegación Europa tenía delegación y pues yo me encontraba cerca de Violeta de Carmen y de Gloria Valencia y nos reunimos y ella decía tenemos que hacer algo porque somos los únicos aquí que nos podemos reunir como grupo todos los demás tienen uso grupo y pueden reunirse para establecer sus estrategias y nada fue tan sencillo como notar la necesidad que teníamos y no pasaron ni seis meses y ya en Costa Rica ya se estaban haciendo todos los trámites para que Fladen creciera y estábamos muy claros en lo que todos queríamos queríamos ser un grupo de apoyo más bien que queremos ser una gran familia queríamos ser parte de todos y que todos fueran parte de nosotros también y fue muy rápido fue muy rápido en el sentido de que las personas se sintieron identificadas inmediatamente cuando fue ese primer seminario en Costa Rica que en ese enero yo no pude asistir porque en ese momento no era como ahora que era muy fácil conseguir a las personas en eso le pueden decir a Gloria Valencia que estuvo casi seis meses buscándome porque no tenía mi teléfono o nada ese tipo de cosas y nada en ese momento me dicen dos meses hay un seminario en julio en el segundo seminario que era en Bogotá Colombia yo necesito que usted venga de ponente y yo de ponente y entonces era Violeta y este muchachito de 30 años de San Juan Puerto Rico que vive San Juan porque yo soy de un pueblo del centro de la isla que se llama Calle y para mí era una estar al lado de personas así tan con tanta experiencia y veníamos de un de un seminario el de la ISME en Tampa que habíamos podido conocer a Richard Codwell David Eliott Ana Lucía Frega David Boyle John DeKarpo bueno era una cantidad de Leonhard estaba también y pues yo me sentía muy todavía el gran aprendiz ¿verdad? porque asumí la posición de maestro no es muy fácil cuando te dicen maestro es muy 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 fuerte esa palabra es una carga muy grande y yo accedí a ir a ese fladén en el 95 en Bogotá Colombia pero solamente de estudiante no como ponente porque no me sentía preparado pero ahí pues recibí el gran apoyo tanto de Violeta como de Carmen como de doña Gloria y me dijo no tienes que tenemos que seguir trabajando en este sentido y así fue que fue creciendo Fladen de una manera vertiginosa fue una cosa que empezábamos en el 98 éramos 240 250 y cuando yo asistí luego de estar estudiando en Europa cuando asistí en el 2010 y vi que había 800 1.100 en Loja por ejemplo pues no sabes la gran alegría y siempre mirar hacia atrás la experiencia como dice Lili pues te ayuda a disfrutar muchísimo ese camino andado y también pues nada cuando me estaba preparando para este momento me acordaba cuando conocí a Lili en el 2002 en México ¿verdad? y muchas cosas que la gran experiencia que fue tener allí inclusive a Murray Sheffer y poder disfrutar junto a él y fue nada yo les adelanto que estamos escribiendo algo porque Violeta me lo propuso Ricardo tienes que crear unas memorias porque como tú te acuerdas de todas las cosas pues ya me he puesto a leerla a escribirla así que todas esas historias así que aparece Lili aparece todo esto pero básicamente fue un grupo de amigos que se vio la necesidad de los que no sintieron de que nosotros fuéramos un grupo de apoyo para educadores musicales latinoamericanos muchas gracias alguien quisiera añadir alguno de ustedes quisiera añadir algo a esta pregunta tal vez yo porque sí por experiencia soy la que creo que sigo mi contacto con Fladem yo me enteré que existía que existía el Fladem cuando en el año 98 voy a visitar a Violeta Buenos Aires y le muestro un poco lo que estaba haciendo porque yo fui estudiante de ella en el 88 en Buenos Aires entonces ella vio lo que estaba haciendo Lili y me dijo pero tenés que conocer el Fladem que esto que esto y que lo otro y al año siguiente me invitó para un evento de musicalizando en los 90 que se hacía con Fladem Argentina y a partir de ahí como que todo como que todo siguió y yo lo único que podría decir es que siento en realidad y que probablemente por eso surge también yo entendí siempre que esto surge para formar una red de intercambio y una de las primeras cosas que me quedó es que nosotros no sabemos o no sabíamos menos en esas épocas como dice que ni siquiera habían celulares o recién aparecían los celulares por así decirlo yo tuve mi primer celular en el 2000 creo así que ahí ni existía y este es que no sabíamos a mí me preguntabas cuál es el instrumento nacional de Guatemala y yo decía este Guatemala ni sabía que la marimba existía en Centroamérica pero así como eso empiezo a ver las publicaciones de ETE los trabajos de este otro y de pronto me doy cuenta que todas estas personas que nos estamos encontrando en Fladem tenemos muchísimo más en común y una realidad más este vinculada culturalmente con esta multiculturalidad que tenemos que lo que eran en ese momento por lo menos para mí mis referentes porque salvo los argentinos que con los que había estudiado y que conocía América Latina no conocía nadie más entonces claro uno tiene los referentes los grandes referentes de los maestros de educación musical los pioneros y siempre estás con una corriente y tú qué eres eres Suzuki eres Orfe Escodali o por lo menos en esa época era así yo tomo un poco de cada uno y de pronto me di cuenta que los libros que venían eran libros de España o libros de Estados Unidos o los métodos de Japón o mis libros de flauta alemanes que amo y quiero pero no teníamos nada de América Latina no nos conocíamos y de pronto como digo es mucho más real una clase hecha en Perú que una clase hecha en México hecha en Guatemala hecha en Brasil que hecha en Estados Unidos en España o en Japón entonces Fladen permitió eso permitió que nos conociéramos nos valoráramos y revaloráramos el trabajo que hacíamos que no sabíamos que podía ser interesante porque uno está así en su espacio y mira y bueno ese es alrededor y de pronto te abre un mundo y te abre un mundo en el que además te sientes orgulloso y no te sientes menos porque muchos de los profesores nos sentimos menos porque no yo estoy en Perú yo estoy en Bolivia yo estoy no, no, sí es que no, no como vas a comparar con los salones de Alemania que tienen todo el instrumental o todas las orquestas con sus instrumentos no nuestra realidad es otra nuestra música es otra nuestras alternativas son otras y nuestras propuestas dado nuestro contexto es otro esa es la puerta ventana a este mundo maravilloso que a mí me abrió el Fladen yo quería agregar ah perdón Alie Alie sigo yo no, yo quería agregar en lo que dice en lo que estamos diciendo que interesante estos periodos largos de conocernos esto mismo que dice Lili y que dijo antes Ricardo no es cierto si tuviéramos que investigar sobre una de las preguntas ¿no? ¿qué es el Fladen? bueno si se pudiera poner un foco investigativo en ¿cuáles fueron los primeros años del Fladen? ¿cuánta gente se unió? ¿cuántos se conocieron? ¿cuántos de cada país vinieron por primera vez? ¿cuántos fueron después y corrieron a sus escuelas o a sus conservatorios y le dijeron no sabes estuve aquí te va a encantar vení participar y les quería contar solamente una cosa la primera actividad de Fladen que yo participé en Buenos Aires no fue fue antes de musicalizando los 90 fue la primera reunión de todos Violeta había reunido en la casa de una colega Alicia Loura no sé si ustedes la conocen que ella enseña canto a niños a personas más grandes en esa casa habíamos tenido una charla con Violeta éramos deberíamos ser unas 40 personas pongamos un número y entonces éramos todos invitados alumnos amigos de Violeta gente relacionada con otras personas porque había que hacer correr la voz cuando no había celular no había no había otro contacto entonces habían puesto una mesa muy larga y eso se convirtió en una feria lo que vamos la segunda parte es una feria entonces dice pongan en la mesa traigan lo que ustedes hayan hecho un trabajo un libro un apunte un disco un cassette bueno y yo me acuerdo que yo no tenía nada más que mi tarjeta personal entonces puse mi tarjeta personal y a partir de eso yo me paré al lado de mi tarjeta diciendo bueno yo soy aquí está mi dirección mi teléfono sería interesante y ahí fue creciendo la red en esa casa en esas 40 personas ahora que somos tantos parecería parecería una historia para olvidar pero no es para nada eso es es el comienzo fantástico así que sería interesantísimo poner este foco y decir bueno ¿cómo empezó en tu país? ¿cuántas personas eran? ¿quiénes eran? ¿y qué hicieron por los demás? porque justamente se sabe bueno hasta ahí entonces no tengo una historia tan larga cuanto Lili cuanto Ricardo cuanto Marinés es muy pequeña porque estoy muy poco tiempo acá como asociada al Fladen pero como brasileira desde la década de 90 que yo conocía a Violeta de Gainza porque en mi mi escuela en mi universidad que se llama Conservatorio Brasileiro de Música mi gran maestra Cecilia Conde era muy muy amiga de Violeta de Gainza y de Murray Schaefer entonces toda la década de 90 muchas veces Violeta ha ido para Rio de Janeiro y muchas veces y dos tres o cuatro veces Schaefer también en el conservatorio entonces la 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 idea de Fladen ya estaba a mucho tiempo pero yo no conocía y jamás tenía ido a un a un encuentro a un seminario internacional entonces en 2013 fui al encuentro junto con Cecilia Conde para Uruguay y en Montevideo me gusté mucho porque yo conocía mucho Marisa Fontejada y Teca Alencar de Brito que hicieron un gran trabajo de Fladen en Brasil pero estaban en São Paulo que es una otra ciudad entonces yo no conocía no no es tan cerca al río de São Paulo cuando trabajamos todo el tiempo no es muy fácil de ir pero en Montevideo conocí a a a a a como un todo y cuando salió salí de Montevideo ya con el el título de presidente Fladen Brasil entonces ya muy 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 importante para mí porque me gustaba mucho pero no tenía toda la historia y toda la trayectoria trayectoria que todos ustedes tienen entonces me siento más 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 nueva pero en todo el tiempo en Brasil yo siempre me sentí aparte porque en todos los congresos de educación musical yo no tenía un eco yo no sé si en portugués es lo mismo un eco porque yo no comprendía nada de lo que se hablaba las personas muy importantes de la educación musical los doctores los los grandes que tenían la maestría porque yo era apenas una cantante y una profesora una maestra de música pero no tenía maestría ni doctorado ahora sí pero antes no entonces era muy difícil para comprender todo lo que hablaban y no yo no me identificaba lo que lo lo que escribían yo no comprendía nada y no era lo mismo que yo que estaba en la clase con los alumnos y que toda vez trabajaba mucho principalmente con la expresión creadora y con la autonomía del alumno entonces cuando estuve en fladham es aquí es mi casa quiero permanecer aquí entonces más un poco comprendí mejor lo que Violeta siempre habló lo que siempre le ha leído de Violeta de Schaefer Cecilia y Marisa y Tec entonces es un gran honor para mí un gran 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 honor de estar acá con las personas que hablan lo mismo que yo que yo porque una cosa muy triste yo pienso es que Brasil no tiene mucha gana mucho siempre en la Europa en Estados Unidos en América del Norte y no para los hermanos latinoamericanos entonces en Brasil no se habla no se habla español pero muchas personas hablan inglés entonces yo pienso que es muy triste y ahora yo deseo mucho que todos ustedes hablan en portuñol conmigo también entonces estoy muy contenta de estar acá y de estar en ese grupo que yo tengo mucha identidad porque hablan lo mismo que yo gracias muchas gracias obrigado yo quisiera participar de la de la reflexión si me permiten Eduardo Alicea de Puerto Rico saludos a todos me conmueven muchísimo las palabras de Lilia y de Adriana y explico el por qué primero yo escuché de Fladen cuando apenas era un maestro practicante de parte de mi mentor Ricardo López en esos días que hacía bachillerato en educación musical en el conservatorio es que por primera vez me habla de la organización joven al fin centrado en otro tipo de intereses fue una propuesta que en ese momento realmente pues no sentí una identificación tácita con ella luego pues inicio mi carrera como maestro de música en la Escuela Pública de Puerto Rico y pues el proceso poco a poco va permitiendo una comprensión de las necesidades que tiene los modelos de enseñanza que nosotros practicamos aquí porque el contexto histórico de Puerto Rico pues como todos sabemos está conectado con los pensamientos los haceres y las visiones norteamericanas así que muchas de las prácticas educativas que aquí se realizan dentro de la educación formal pública están fuertemente reguladas por todo lo que sale de allá de Norteamérica yo pensaba y creía de que esto era pues una problemática puramente del Puerto Rico en el Caribe dentro de ese contexto histórico por eso es que me conmueve me sorprende también lo que narra Lilia y lo que narra Adriana y a su vez también me me da mucha alegría encontrar que dentro de lo que yo veía era una necesidad de poder tener mayor conexión con toda la familia latinoamericana porque Lilia por ejemplo cita de que desconocía de uso de instrumentos musicales en otros países yo 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 estaba en una situación todavía aún más comprometedora a mí me podían poner un mapa de latinoamérica y ni siquiera podía ubicar las posiciones de los países a ese grado de desconexión me encontraba y estoy bien seguro que muchos de mi generación se encontraba en una situación como esa Flavén representa una puerta una puerta para poder conocer el maravilloso mundo de los pueblos latinoamericanos y poder comprender que hay una hermandad una hermandad histórica cultural que nos conecta así que siento que es una responsabilidad siento que es un deber siento que es una obligación como miembro de esta organización comprender aprender y poco a poco fortalecer ese sentimiento de conexión con todos los aceres las necesidades las preocupaciones que aquejan a países latinoamericanos porque son los mismos que también aquejan a Puerto Rico por lo que he podido descubrir desde que estoy parte de esta organización así que muchas gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta familia maestro gracias estamos compartiendo esas mismas inquietudes y esta es una gran oportunidad para trabajarlo y para reflexionar y crear un proyecto de país o de continente o internacional queremos darle un saludo a los compañeros y compañeras que se unen desde México Brasil Venezuela Argentina por Facebook Live gracias por estar aquí con nosotros y ciertamente ser puertorriqueño es una gran pregunta que nos hacemos en muchas ocasiones o que nos hacen ¿qué es ser puertorriqueño? ser Estados Unidos ser americano ser caribeño ser español ser de la cultura africana ¿qué es eso de ser puertorriqueño? y esa es otra discusión que deberíamos tener en un futuro en otro contexto más amplio de de Fladem pero la discusión que yo he encontrado en Fladem ha sido una de mucho respeto de mucho de mucho respeto hacia nuestro lenguaje hacia nuestras jergas nuestros estilos respetando lo que es ser puertorriqueño todo esto todo lo que hacemos así que me uno a las palabras de Eduardo y le agradezco por ella el próximo la próxima pregunta va dirigida a los logros de Fladem en los 25 años disculpame estoy aprovechando porque tenía un grupo de turistas aquí abajo de la casa haciendo un ruido que no podía abrir el micrófono pero simplemente para los miembros nuevos de Fladem que tal vez no sabían qué es el ISME por ejemplo que es el International Society of Music Education que es una organización muy importante de educación musical a nivel mundial y que todos los años si no me equivoco ¿verdad Ricardo? tienen una cada dos años cada dos años tienen una una reunión un congreso un seminario en un lugar diferente en un país distinto la otra era acerca de Violeta Genzi de Gainza que varios la han mencionado pero pues una nota aclaratoria para aquellos que recién se unen a Fladem Violeta es la presidenta fundadora de Fladem alguien tal vez pueda abundar un poco más acerca de Violeta como en su gestión como como líder de la organización Ricardo no sé si te puedas agregar algo a eso bueno no solamente eso sino Violeta perteneció 17 años también a la junta de la ISME ella era miembro honorario y ella fue muy respetada además pues si vamos a ver su resumen pues no terminaríamos nunca verdad porque inclusive estuvo relacionada a un premio Nobel estudió en la universidad en la universidad de Nueva York y es una verdad muchas de las de las corrientes que ella nos 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 comparte pues viene de ella inclusive cerca de Dewey y toda esa gente que nosotros estudiamos en los libros pues primeramente era una gran ella conocía muy bien la ISME por eso es que nosotros somos tan diferentes éramos diferentes éramos diferentes porque a los inicios queríamos ser diferentes queríamos ser más empáticos y y ella pues tiene más de 40 libros publicados en muchísimas áreas porque ella también es una gran pianista y ella es muy respetada y su libro su libro la educación musical la iniciación musical del niño pues tengo que decirle que ella lo escribió en el año que yo nací ¿verdad? y que este tuve el privilegio de que ella me contara cómo fue que lo escribió y qué sentía y ya me ya tenía 29 años cuando lo escribió y es un libro extremadamente conocido en cualquier en cualquier ha estado traducido yo creo que lo he visto con 4 o 5 idiomas ya y estamos hablando de una una educadora musical y una contribución y una y una gran música también que debe todos debemos conocer para poder entender y observar y ahorita cuando ustedes estaban hablando de la influencia de Estados Unidos hay unas palabras de Violeta que nunca a mí se me olvidaron y eran y representaba mi norte para los que pues sufríamos este hecho de la de la colonización y la minimización de nuestras culturas Violeta decía que dice en uno de sus libros que los métodos los inventan en en Europa los venden en Estados Unidos y en Latinoamérica los construíamos así que a mí siempre eso era tan sencillo como mantenerme eso esas líneas para poder saber cuál era la misión así que yo creo que con cosas tan sencillas como esa el Violeta en sí nos nos fue guiando ¿verdad? además del gran apoyo tener una persona con una sensibilidad impresionante una empatía impresionante también una humildad tan y tan y tan grande cuando me acuerdo cuando en el año 96 ella llegó a Costa Rica era como ver una gran luminaria llegar la gente se apretaba se empujaba para poder simplemente conocerla verla y uno ver uno ser partícipe del gran amor que le tienen en muchos lugares de Latinoamérica y después ver que obviamente tiene una gran trayectoria y y que creo que pues obviamente por eso es que hay que hablar de no solamente en Fladen como nuestra fundadora y presidenta sino como una de las nominarias y historia porque también hay que ver que la educación musical no es una ciencia antigua la educación musical es nueva esto viéndolo desde un punto de vista científico como académico no tiene tantos años así que yo creo que estamos en un momento de privilegio y que al que no conozca a Violeta empieza simplemente por la iniciación musical del niño en el año 1964 editorial Recordi ya le di la ficha para que entonces entiendan un gran libro por donde comenzar yo quería agregar solo una cosa a todo lo que dijeron y es un gran compromiso ético de Violeta respecto del hacer musical de la filosofía de la educación musical de la educación de la política en torno a la educación de la educación musical y sobre todo una nobleza es algo personal estoy hablando de ella pero una nobleza hacia todos sus amigos y todas sus relaciones es una persona realmente que enseña desde muchos lados así que adhiero a la invitación que hizo Lidia que hizo Ricardo para leerla leerla a veces uno espera encontrar la la receta no es la receta es la inspiración leer a Violeta es la inspiración para ir por el camino que uno busque ¿no? Y Violeta vive en Argentina ahora mismo tiene ¿cuántos años tiene ella ahora mismo? ¿100 años? creo que ha cumplido 91 91 no más 92 me parece 92 ok en enero los cumple sí ya claro ya cumplió y la verdad es que bueno sigue trabajando sigue escribiendo sigue en relación con Adriana con Iris es una amiga es una amiga fiel es una amistad fiel y ella tiene un dicho agregó algo que puede dar a controversia pero yo siempre se lo repito y cuando se lo digo ella me dice ¿estás segura que eso lo dije yo? yo lo escuché muchas veces y ella me dice mira un maestro no es el que da un maestro es el que pide un maestro un buen maestro es el que pide así que bueno se los dejo para que si Lili no 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 había entendido la última palabra perdón un maestro es el que qué perdón dice un buen maestro no es el que da un maestro es el que pide pide cosas yo solo quería agregar algo y es este que el aporte de Violeta también en un momento muy importante es la recopilación de canciones de cantos de todo el mundo y en especial de América Latina tiene varias ediciones de arreglos y de melodías un montón porque ya todo el tiempo andaba con su cuadernito y su grabadora de caseta y entonces de pronto esta maestra valoraba de todo yo recuerdo cuando en algún momento yo estaba haciendo algunas cosas de construcción de instrumentos y otros que aquí me miraban mal en el Perú porque me decían que con eso les iba como decía acá a lograr el oído a los chicos porque para aprender a enseñar música hay que usar un piano un violín algo bien afinado y no esas cuerditas o botellitas o cositas de pronto Violeta se interesaba por lo que hacías y te preguntaba y sacaba espera y sacaba su grabadora y te grababa entonces ya claro tú te sentías mira lo que estoy haciendo con estas dos latitas me van a grabar y entonces las cosas que uno hacía les daba un valor y siempre te pregunta y hasta ahora siempre trata de averiguar con muchísimo interés y con muchísima cercanía yo recuerdo que en la clase en la que yo estaba había que hacer algunos arreglos como prácticas y cosas así y de pronto había una ella trajo un calipso para ver si se podía hacer una adaptación yo terminé haciendo un juego de voces que después pasaba percusión y todo que a ella le gustó muchísimo y de pronto así como así por eso digo que tan tan sencilla era escribe algo en un papel en su cuaderno y me dice firmá y yo miro y leo autorizo a Ricordia Americana la publicación de ¿qué? y le digo sí este es en serio le digo ¿cómo me habla? ¿qué? y me dice ¿vos qué crees? calladita firmó entonces es de una de una de un nivel de apreciación de esas cosas por eso digo que a mí por ejemplo y para muchos en Fran de pronto nos hemos dado cuenta que eso que hacemos tiene más valor del que nosotros pensábamos porque hay alguien que es una maestra con esa visión integradora y con esa visión de realmente apreciar que de pronto está poniéndote escribí ¿a cuántos de nosotros escribe? escribe escribí anda escribí para compartir para comunicar para contactar para hacer justamente esta red de ser clave yo pienso también que la generosidad de Violeta es muy muy grande porque hasta ahora além de escribir piensa en quién puede como que pensó ahora en tres libros para que Fladen edite el libro de personas muy importantes de América Latina entonces es muy generosa porque no piensa apenas en su trabajo pero también para dar a todos la voz yo pienso que eso es muy muy importante y de una gran generosidad no es apenas de ella porque podría con más de 40 libros era para ser la reina de todo pero no acepta de ninguna manera esto yo pienso también que Violeta es también muy corajosa corajosa como Gloria de Valencia como Margarita como Carmen Méndez de Costa Rica que son las cuatro fundadoras porque son mujeres que lucharon mucho y que son madres también y que todo todo lo que impide en la América Latina en el mundo del hombre que es el más y que la mujer tiene que carregar hijos y todo y Violeta tiene como Ricardo habló más de 17 años antes en la ISME y teniendo una ocupación muy importante porque era la coordenadora y la musicoterapia y alén de la de la educación musical entonces es una persona que yo pienso que todos deben inspirarse porque es muy 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 lindo todo su trabajo y todo lo que coloca en la mano para los otros también entonces ¡Viva Violeta! Muchas gracias Tremendo Marta quiero hacer una interrumpir un segundito solamente para saludar a mi compañero Glauber recente presidente de FLABEN Brasil Glauber gracias por acompañarnos qué alegría de verdad tenerte con nosotros entonces Marta continuamos con las preguntas Muchas gracias la siguiente pregunta es en estos 25 años ¿cuáles entiendes que han sido los mayores logros de la organización? Puedo puedo hablar muy muy rápido y después paso la palabra porque yo pienso que el mayor logro lo que yo acabé de hablar de las cuatro mujeres es muy impresionante como que esas cuatro mujeres en 26 años todos los años tienen un gran encuentro internacional en el año pasado fue un encuentro virtual pero la primera vez en 25 años que no no tiene pero que enero estuvimos yo con Lili en Costa Rica para la conmemoración del 25 años pero yo pienso que el logro principal es de esa lucha de las cuatro mujeres de mantener este foro que es un foro abierto que es un foro que no tiene una plata ninguna institución que está por detrás para ganar alguna cosa sino ganar la importancia el derecho de la educación musical para todos yo quería agregar también en relación a los cuatro últimos libros que algunos ya están por salir en el próximo encuentro virtual latinoamericano que el pensamiento del FLADEM se puede perfectamente seguir a través de los libros así creo que Marta hablaba de los libros no bueno los libros hoy día hay que volver a instalar muchos jóvenes el tema de la lectura y no del video a cada rato sino el tema de la lectura los libros del FLADEM nosotros nosotros en argentina hicimos un seminario en la ciudad de Salta de la universidad nacional de Salta sobre dos libros del FLADEM uno sobre el que escribió perdón la formación del maestro latinoamericano del maestro latinoamericano en donde el profesor el decano de la facultad de filosofía de esa universidad que dio la charla final él cerró diciendo si ustedes quieren defender la educación musical si la educación musical estuviera amenazada como tantas veces está el material que hay en los libros del FLADEM es la mejor defensa de la educación musical latinoamericana porque no es solamente como decíamos antes un trabajo biográfico es un trabajo de historia del proceso por el cual la educación musical de ser totalmente desconocida aislada solitaria no solidaria se vuelve todo eso comprendida acompañada no aislada solidaria y eso implica un espíritu de construcción que no es muy sencillo de llevar a cabo así que yo invito a todos los jóvenes que están escuchando y que adhieran a la lectura solamente para después criticarla por supuesto pero ese es un material que en estos 26 años adquiere una gran importancia es nuestra historia la historia de la educación musical por supuesto no estamos no están todos los países no están todos los profesores de música pero sí lo que hay es suficiente para empezar muy bien la profesora Nelly Lebrón quiere hacer una pregunta si era brevemente un comentario en torno a esto de los logros en estos 25 años de lo que es FLADEM creo que un poco se ha ido mencionando en la entre línea de los comentarios de los compañeros pero es interesante que FLADEM ha propiciado que los propios latinoamericanos nos demos cuenta que tenemos una personalidad educativa una filosofía educativa unas metodologías que son propias de nuestra región y que nos distinguen de otras partes del mundo que son igual de valiosas como dijo una de las compañeras estamos muy influidos por las metodologías de los países que tienen los poderes económicos para poder difundir sus métodos para difundir sus formas de educar y muchas veces pensamos que aquellas ideas aquellas filosofías que pertenecen a países que compartimos unas idiosincrasias culturales son o de menor importancia o de menor valía porque no están disponibles a la a la información del del universo a la información universal y un poco yo creo que FLADEM se ha encargado de decir mira aquí estamos aquí estamos en esta región latinoamericana sin caer en la xenofobia porque eso no es sino hay unas cosas que se dan en Europa hay unas cosas que se dan en el norte en Estados Unidos pero aquí tenemos un cuerpo de conocimientos de metodologías de personas importantes haciendo la punta de lanza en eso cuando escuchamos hablar de Violeta pues es una es un gran logro para ella pero para todos los latinoamericanos que haya una persona de tanta envergadura que sea parte de lo que somos como pueblos y un poco FLADEM nos ha permitido descubrirnos unos a otros descubrirnos unas a otras ver lo que tenemos en común pero también lo que tenemos como colectivo que aportar para el mejoramiento de la educación musical a nivel internacional y yo creo que eso es algo que a lo mejor nos ha tomado por sorpresa algunos a lo mejor otros pensábamos que eso era un sueño un poco difícil de lograr otros pues decíamos sí que bueno que hay otra gente que piensa igual que yo y no nos encontramos tan aislados y tan solitarios así que yo creo que ese también es un logro importantísimo y que no debemos dejar de perder la divulgación y la difusión de los logros a nivel de la región latinoamericana para enriquecer la educación musical a nivel del mundo yo quería añadir algo también con respecto a esto creo que uno de los logros de los tantos que hay en realidad es que se ha creado un espacio que es democrático un espacio en el que todos son valorados esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención y después de leer lo que Adriana presentó justamente en la ISME y después podría comentar respecto a la participación sobre Fladen me di cuenta de algo que en realidad no había percibido antes pero lo había vivido pero no me había dado cuenta es decir a mí me llamó mucho la atención en un inicio que realmente todos eran como uno y la gran mayoría era como uno quiero decir eran maestros que están en el aula que están trabajando que están en la escuela pero no solo eso sino que la valoración de los colegas y de los compañeros era incluso mayor hacia un educador musical creador que a un gran intérprete o un director de orquesta porque en realidad estaban valorando lo que tú estabas haciendo lo que tú estabas proponiendo y eso fue una cosa que me sorprendió en los inicios de los 2000 recuerdo que muy pocos eran los que todavía tenían un doctorado y alguna vez estaba Polo Vallejo con Pablo Salles o algo así y nos dimos que se dieron cuenta yo estaba manejando creo que fue en Lima y que eran varios que ya eran doctores y alguien dijo sí somos doctores pero somos buena gente o sea y entonces era eso yo no me había dado cuenta ni sabía hasta que Adriana dijo que realmente hay como todo un halo que bordea a esta academia que se comunica de una manera y que solo acepta a los que son de la misma manera nosotros tenemos de presidentes y encargos importantes de la junta directiva a maestros comunes y corrientes a maestros que están en el trabajo que no necesariamente tienen los 800 mil papeles lo que no quiere decir que estas personas también o sea realmente hay todo un intercambio y una valoración por el mismo hecho que se valora además nuestras propias músicas entonces yo recuerdo que en el seminario de Lima cuando quisimos traer a un maestro que venía del pueblo Aguajú que está en la Amazonía para la universidad yo tenía que justificar porque él era un invitado él no tenía ningún título no tenía no tenía es más tenía que además justificar los pasajes y él se mueve en lanchita luego en el ómnibus luego y entonces hubo que hacer toda una movida porque y ese encuentro es el que se da en Upladén por eso digo que es muy democrático porque realmente nos acoge con lo que tenemos con lo que somos y nos valora como somos siempre y cuando lo hagamos con respeto y con seriedad por supuesto yo tengo una breve historia porque yo estaba en la banca de para entrar en la universidad una niña me ha dicho una joven perdón maestra porque yo no yo no sé tocar Beethoven ni Mozart en mi guitarra yo sé apenas tocar pichinguinha 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 es un gran 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 para mí es un dos mejores compositores de choro en Brasil es un gran compositor entonces yo dice como como que hasta hoy una persona me pide perdón porque yo no sé tocar Beethoven en Mozart solo sé tocar pichinguinha bravo bravo y viva pichinguinha entonces yo pienso Lili había hablado de que en el principio las personas colocaban su rótulo de yo soy maestra de Orfe yo soy maestra de Dalcroz yo soy maestra de Suzuki yo pienso Lili que hasta hoy hoy y hoy día 12 de abril yo tenía aula clase en la universidad pública de Brasil con 30 personas 27 alumnos y hasta hoy las personas dicen yo soy maestra Suzuki yo soy maestra no entonces yo pienso que en fladen un dos grandes logros Marta cuando yo usted hizo la pregunta es que si un dos grandes logros era que todos tienen la voz a pesar de no sea fácil porque muchas personas no fladen no es apenas flores y cosas boas por fladen todos no pelean pero se discute y se debate mucho yo yo pienso que eso es muy importante me recuerdo que año pasado glaubert hizo una gran ponencia un gran gran fue muy lindo glaubert bravo y si usted desea hablar acá yo pienso que es muy importante de un asunto que muchas personas en fladen eso se va a hablar de eso entonces yo pienso que si tenemos que hablar de todo no tenemos que tener preconceito tenemos que hablar de todos porque todos tienen la voz yo somos latinoamérica no más europa ni américa do norte don glaubert si deseas hablar bienvenido para contar su experiencia gracias adriana gracias a todos por la oportunidad de estar acá me gustaría pedir perdón porque yo intenté mi de cuenta de la hora después estoy cocinando la cena entonces estoy acá y allá acá y allá entonces perdón me voy a hablar bien rápidamente yo tengo interés por los estudios de género no de géneros musicales de géneros musicales también pero los estudios de género y en el último año adriana me invitó para que yo hablase sobre sobre mi investigación y cómo yo estoy pensando sobre estas cuestiones y porque por supuesto es una es una temática que me atraviesa que me que me porque tiene que ver con mi historia y toda la historia toda mi historia con la música se pasa por este por este marcador por esta marca son de género y desde desde que yo empecé a hacer esta investigación yo tengo intentado comprender cuál cuáles son los roles los roles que nosotros tenemos cuando hablamos de la cuestión de género cuál es el rol de las el rol de las mujeres en la música o cómo se piensa la creación o la producción o la performance de una persona LGBT cuando hace música hay alguna alguna diferencia de una persona que no es cuál es la corporalidad cuáles son las diferencias creativas y esto yo tengo pensado escribido hablado mucho sobre esta cuestión incluso ahora en lunes martes lo tengo que hacer la cuenta lunes martes miércoles en viernes yo voy a hablar con los compañeros de fladen con paulo aberta incluso sobre esta cuestión creo que todos están acá invitados porque paula hacer un flyer poner en nuestro grupo de whatsapp entonces creo que va a tener un enlace para que todos puedan estar juntos charlando un poquito más entonces es una cuestión que yo estoy pensando hace un tiempo y entrelazando adjuntando algunas otras cuestiones que son importantes para él también que son los marcadores de raza y de clase porque mi modo mi manera de observar esta cuestión es la interseccionalidad es decir nosotros como latinoamericanos tenemos un modo de pensar género de pensar estas cuestiones a partir de diversos modos de cumplirlo sea puramente por lo género o lo género con la relación con la raza con la clase y también con otros dos marcadores que yo tengo ponido que son la que es la epistemología cuáles son los conocimientos que las que los los debates sobre género han construido para nosotros y yo tengo el llamado de didáctica o de metodología que es cuáles son los cuáles son los modos que los debates sobre género para nosotros para que pensemos nuestros modos de enseñar y hacer música creo que es algo así que yo tengo pensado gracias Adriana y a todos claro dos cosas para decir número uno tu español óyeme muy bien va ahí pero súper y dos que cuentas conmigo que cuentas o sea sabes que cuentas conmigo es porque yo estoy hablando con ustedes siempre entonces tengo que mejor toda la vez mejorar un poquito gracias perfecto este no sé si alguien desea abundar con el tema anterior pero si no pues quiero lanzar la siguiente pregunta que me pareció nada que quería en cuestión de logro lo que pasa es que en mi caso cada vez que hablan de logros del FRADEM me emociona muchísimo porque son como cuando uno ve la trayectoria como comenzar y tener gente tan valiosa en este momento y cuando éramos 10 o 15 o a veces seminarios que éramos 100 personas en un país completo y yo creo que una cosa que me llama mucho la atención lo que acaba de decir Adriana es la fuerza y la valentía de las mujeres del FRADEM inclusive nosotros la minoría que estábamos en ese principio nos cogíamos el fuete pero todo cuando Adriana hablaba sobre Violeta como madre si yo sé Violeta como madre yo la la he sentido mucho por muchos años pero nada sus consejos y una cosa muy grande para mí un apoyo impresionante otra de las cosas es que valoramos al maestro de aula no importa el lugar de donde fuese y lo más que me llamaba la atención era que esa división no existía era no importaba los títulos pues estar en el mismo seminario con una persona de un pueblito de cualquier lugar de Latinoamérica muy humilde con personas de gran ciudad era como la misma y el hecho del bailar el tocar juntos el de compartir las mismas ideas el del sabernos acompañados no importa el lugar donde viviéramos eso es uno de los grandes logros de Fladen y que ustedes me conocen a mí por ejemplo yo es una de las cosas que siempre por muy buen Puerto Rico esta es una organización de acompañamiento nos vamos a acompañar en todos los sentidos y como ahorita también tenía que decir no solamente el aspecto académico sino el aspecto personal somos seres humanos no nos toman como un número y el problema que usted por ejemplo cuando en Brasil tuvieron la situación de que tuvo amenazada la educación musical pues todo el mundo en Fladeo aunque fuera una cartita aunque sea algo cuando pasó en Costa Rica por lo mismo cuando acaba y que no temíamos y a veces era hasta chistoso porque éramos simplemente 20 o 30 o 40 y como que ahora escribíamos cartas a los ministerios de educación con esta única alegría creo que es uno de los gran logros es el empoderamiento no solamente de las mujeres y todo tipo de personas que nosotros podríamos sentirnos sino los maestros de aula la persona que se sentía acompañada seguida otra de las cosas que tengo que comentar cuando yo uno de los primeros que era todo una cosa que yo me aprendí muchísimo era que cada vez que yo viajaba posiblemente quien estaba buscándome en el aeropuerto era un doctor en flauta del conservatorio de Moscú y estábamos hablando tremendamente yo estaba hablando con una musicoterapeuta graduada de Polonia y que ella era la que le tocaba llevarme a su casa o me tenía que quedar ese tipo inclusive me acuerdo en Nicaragua que tuvimos que buscar en una estación E.T.L. y yo tuvimos que buscar a dos personas que venían de El Salvador nos tocó a E.T.L. y a mí buscarlos en el bus y en la medida en que yo creo que eso es uno de los grandes logros de Flare Muchísimas gracias Ricardo Wow muy emocionante de verdad todo esto que continuamos escuchando quiero compartirles una pregunta de nuestra compañera Daisy Colón o sea hace un rato cuando les daba la bienvenida les contaba que todo esto ha sido un proceso bien orgánico verdad cómo se forma esta jornada y les decía que yo tuve una reunión de preguntas y respuestas con la Junta Directiva Internacional hace una semana verdad será hace un mes y medio o algo así pero también en una reunión de nuestra directiva de FLA-DEM nuestra compañera Daisy Colón que ya lleva unos años con nosotros ella decía bueno yo estoy con ustedes porque por lo mucho que me enriquece la compañía de ustedes pero yo no sé mucho de FLA-DEM o sea yo necesito conocer ciertos Daisy entonces Daisy nos compartió unas preguntas pero esta quiero compartirla Daisy pregunta ¿qué no es FLA-DEM? ¿qué no es FLA-DEM? entonces ahí la suelto todo que es cerrado todo todo que es cerrado en una caja no es FLA-DEM no es nunca nunca hay muchas personas que desean que sea FLA-DEM también pero no no FLA-DEM no es una cosa cerrada yo pienso que lo principal es esto no es cerrado no es una cosa muchas personas en Izme en Azerbaiján cuando yo estuve estuve me preguntaron ¿cuál es la la voz de América Latina? yo siempre digo no pienso que tenga una voz todos son muchas voces que hacen muchas cosas diferentes que bueno que somos todos diferentes y con muchas voces siempre una preguntando y queriendo oír el otro pero no somos apenas un nada nadie cerrado yo pienso que no es FLA-DEM no sé que Marinés o Lili desean hablar sobre eso sí yo creo que FLA-DEM no es la receta FLA-DEM es la discusión y es el debate y es el investigar el pensar el probar salirse de la comodidad copiar algo es algo más implica mucho más a veces uno ve en los whatsapp por ejemplo cada país tiene el suyo bueno en el de mi país siempre aparece alguien que tiene que hacer una canción el lunes a la mañana y me pueden pasar una canción bueno esa no es una actitud de FLA-DEM porque la actitud el micrófono el micrófono el micrófono María no sé a dónde quedamos pero más allá de que uno puede contribuir y dar canciones uno tiene que ir buscando porque las canciones como los materiales que se usan para los alumnos de uno son para sus alumnos no siempre pueden trasvasarse de lo que un profesor le enseña a otro ¿no? este porque los grupos de alumnos suelen tener otros contextos otras realidades entonces lo que me parece que es que no es FLA-DEM es la comodidad o descansar en lo que está hecho me parece que es más trabajo mucho más trabajo yo podría decir que FLA-DEM no es seguir un solo camino es decir FLA-DEM es es justamente tener múltiples caminos encontrar tu propio camino la creatividad en realidad yo recuerdo que en Costa Rica escuché a un a un profesor ahorita se me fue el nombre fue presidente también de de Costa Rica que él contaba sobre un maestro que tenía que hacía su clase exactamente igual todos los años porque ya la tenía programada y seguía su programación al pie de la letra y que él decía que él tenía 20 años de experiencia en esa cátedra porque hacía 20 años que dictaba el curso el mismo curso y lo que este maestro costalicense decía no tenía 20 años de experiencia tenía un año de experiencia repetido 20 veces entonces FLA-DEM todo lo que sea exactamente al pie de la letra seguir algo eso no es FLA-DEM FLA-DEM es permitirte descubrir y FLA-DEM es encontrar la individualidad en la diversidad y el respeto hacia cada uno de los estudiantes de los maestros y de los contextos en los que nos encontramos yo pienso que principalmente el estereótipo porque el camino del estereótipo yo no sé cómo se habla en español es cuando usted usa una cosa apenas para que todos hagan igual reduce a un solo camino entonces es más fácil decir a una niña a una crianza a un niño que la flor es así en oro y las pétalas el cielo es siempre azul no no es verdad entonces es muy fácil cuando usamos el estereótipo pero el estereótipo corta la creatividad corta la espontaneidad entonces yo pienso que Fladen no es el estereótipo son los otros como Lili habló cuando valoriza el individuo su identidad también me pasa mucho por ejemplo que en otros ambientes de educadores musicales de pronto se ve un video y empiezan a compartir videos de estos niños orientales que son genios y que con 5 años tocan un montón de instrumentos o del super pianista de 6 años y yo miro un poco espantada porque digo ¿qué les hicieron? o sea ¿qué pasó aquí? y eso es lo que todos admiran y con mis hermanos de Fladen todos tenemos la misma sensación es decir qué pena ¿qué hicieron con ese niño? no respetaron sus procesos ¿qué pasó? y luego se ve que en nuestros entornos todos repiten y todos tienen presentaciones donde todos se mueven igual y vino la lluvia y cayó y este y cantan todos y es totalmente repetido y totalmente estereotipado hasta en la ropa hasta en los peinados entonces ¿dónde está nuestra diversidad? ¿dónde está nuestra realidad? ¿dónde está todo eso? ¿no? y nosotros tenemos que combatir con los estereotipos porque además las familias también vienen con esos criterios entonces cuando nosotros estamos desarrollando una labor pedagógica probablemente las familias las directoras los directores los el resto del entorno piensa que eso es ese producto es a lo que deberíamos llegar y entonces es una lucha constante porque ¿de qué manera tú estás valorando los procesos y no necesariamente los productos en este formato estereotipado? ¿no? bueno da para hablar mucho muchas gracias hay varias preguntas yo quería mencionar también algo importante en todo este tiempo es que Fladen tampoco es una plataforma de coartar ideas ni de coartar propuestas en otras en otras organizaciones a nivel internacional inclusive se boicotean ideas de sus propios miembros han habido hasta situaciones muy 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 lamentables y sin embargo en Fladen se puede diferir de una manera tan amistosa y tan enriquecedora que a veces de las discusiones más álgidas ¿verdad? por ejemplo yo estuve tuve el privilegio de en el año 2001 cuando estuvimos discutiendo los principios del Fladen eso eran horas tres horas seis horas siete horas todo el mundo cansado y no pensábamos igual éramos gente de todos de muchísimos países con ideas diferentes y el respeto era una cosa impresionante y nadie le trataba de convencer al otro simplemente era esta aportación o sea que yo creo que hemos extendido porque en un principio la universidad la institución de la universidad se creó para proteger las ideas por eso se llamaba universidad y eso ha ido cambiando porque ahora mismo las universidades han ido cambiando a filosofías del mercado y yo lo que creo que el Fladen en este momento también ha hecho ya el contrapeso en ese sentido y que no nos ríe tampoco lo que se diría en inglés lo politically correct lo políticamente correcto sino que es el respeto y el amor nos ayuda a diferir y a no estar por encima de las ideas de otra persona así que yo creo que el Fladen no es una organización que cuarte las ideas de uno de sus miembros no importa la edad que tenga no importa la procedencia ni su preparación académica la próxima pregunta va por esa línea de que si Fladen es un sindicato y eso es una discusión que nosotros hemos tenido como directiva cuál es nuestro alcance cuál es el alcance de Fladen a nivel de abogacía wow qué tema complicado sobre todo complicado porque yo no sé si la palabra sindicato para mí significa lo mismo que para ustedes que para cada uno de los países que están acá representados pero recién Lili dijo una cosa que es muy cierta y que Adriana también nosotros no tenemos no tenemos una entidad que nos esté respaldando y políticamente no tenemos ninguna injerencia eso también tiene que ver con la ética del permanecer no tenemos si lo que me parece que hay es una idea que es esta que un poco dijo recién Ricardo tenemos que tener cuidado de que no nos coman las ideas que ponen en peligro nuestra individualidad nuestra idiosincrasia nuestra historia pero en términos no en términos judiciales por ejemplo no veo yo no sé si las chicas ven algo no sé si los demás yo no veo tratamos de no meternos en problemas judiciales que no nos pase pero no sé no lo veo no es un sindicato tal vez lo que creo que pueda significar la pregunta es que que si FLADEM pues hace este tipo es este tipo de voz de hacer acercamientos hacia el gobierno hacia este hacia la educación musical o sea como cual sería la palabra lo tenemos en uno de estos de nuestros comités esa palabra que ahora no me llega a la cabeza no sé si por ahí va la línea yo pienso David que si muchas veces la educación musical en muchos países como en Guatemala que se va mal muchas cosas que no se van bien si FLADEM FLADEM internacional también apoya a la clase de educadores musicales todo lo que se pasa año pasado también el Ministerio de Educación y Cultura de Guatemala hizo cosas que no se fueran buenas entonces hablamos y enviamos las cartas de todo lo que podamos hacer que esté a nuestra mano es posible pero siempre el apoyo año pasado también en FLADEM Chile un problema que hoy en el número de horas de las clases también todo el tiempo si eso es ser un sindicato sí pero el sindicato en Brasil es una otra cosa entonces es difícil pero somos sí unidos y todo lo que podamos hacer para juntos defender la educación musical sí es un sindicato lo que pasa es que aquí en el disculpe Ricardo que aquí las escuelas no tienen hay hay unas organizaciones como la Federación de Maestros y la Asociación de Maestros y los educadores musicales no tienen un gremio que los represente verdaderamente eso es algo más general y está en riesgo la educación musical en Puerto Rico todos los días a nivel de público y a eso es a lo que se refiere cuál es el nivel de apoyo que da Pladem a todos los maestros en Puerto Rico que no están organizados como gremio yo yo quería aportar también que a veces palabras como esa en la palabra sindicato a veces se utiliza como como términos para dividir y entonces cuando ven grupos muy unidos tratan de encajonarlos de alguna manera o utilizando alguna caja porque dentro de la de la visión neoliberal un sindicato está muy mal visto y entonces tratan a veces de hacer paralelismo de personas que tienen su propia voz personas que se puedan defender personas que puedan establecer sus puntos personas que se pueden unir solidariamente se ven de manera amenazante y entonces estamos ahora en unos tiempos donde en su momento los sindicatos eran quien defendía los derechos de los trabajadores pero en este momento todo ha ido evolucionando y el ver la solidaridad la armonía la hermandad ese tipo de cosas tienden a verla de manera no positiva verdad porque igual que cuando utilizan la palabra una cooperativa verdad si ustedes ven en gobierno en la historia de gobiernos dictatoriales palabras como la solidaridad sindicato cooperación esas son palabras que como diría Novanchowski las ponen de manera negativa cuando en realidad es todo lo contrario verdad lo que crean son movimientos positivos y es también crear utilizar también palabras como esa también crear un tipo de perspicacia verdad porque a veces dicen es demasiado bueno el fladen para ser cierto verdad y por eso es que a veces yo muchas veces le decía a mi compañero en Puerto Rico no es que yo te puedo hablar y no me creas a mí vamos a un a un fladen internacional y y yo después que tú vengas de un fladen internacional pues entonces tú me vas a decir porque yo tengo mi perspectiva todos tenemos visiones diferentes y aquí en un momento dado me llegaron a decir algunos personas bueno yo he tenido muchísimos practicantes por muchos años pero me llegaron a decir que los practicantes que hacían la práctica docente conmigo en la universidad creaba maestros problemáticos y yo entonces lo que para mí era eso sentirme orgulloso pero simplemente no era maestro problemático sino que uno le daba voz a mí yo decía a mí no me me llamas por mi nombre yo estoy dando una clase de educación musical entonces uno defiende y yo lo que creo es que en este momento la cuestión de no es un sindicato que recibamos una cuota para que nos defiendan nuestros derechos sino que cada cual se siente identificado y tenemos una voz y otra de las cosas que es amenazante es la cantidad de visiones porque estamos en este momento no sé si Adriana me puede compartir pero la última vez éramos 18 países y eso no podemos olvidar y ser ingenuos en el sentido de que es una fuerza demasiado grande aunque sea una sola persona en cada país son 18 personas y no es así porque hay hay capítulos de Fladen que tienen cientos y que serán todas una sola voz definitivamente va a ser un aspecto que trata de dividir por eso es que ellos siempre tratamos de que los más importantes sean los maestros el acompañamiento el respeto el diálogo y el empoderamiento de nuestra profesión y de lo que verdaderamente nosotros creemos siempre tratar de no caer a veces en esta situación de que nos pongan una caja como decía Adriana ahorita tengo una cosa porque el sindicato en Brasil la palabra el sindicato la institución el sindicato es muy importante Lula viene del sindicato fue el presidente y Lula yo pienso que es el mejor presidente que Brasil tiene entonces es muy importante para nosotros la importancia del sindicato y de todo el movimiento que se hace un sindicato pero no sé como es un sindicato en Puerto Rico porque cuando se firma muchas y se colocan muchas reglas y muchos esto es cierto esto es errado entonces las personas tienen mucho poder y ahora esto es cierto esto es errado esto sí esto no entonces esto no es Fladen Fladen pelea todo lo tiempo como Ricardo recuerda cuando tenemos muchos presidentes todas las reuniones yo como presidenta hablo que apenas dos horas porque si no se extiende por todo el día si no es posible porque todos desean hablar y todos tengan cosas mucho importantes para hablar bien el profesor Noel Allende quería tener la palabra gracias simplemente quería subrayar varias cosas que creo que son bien importantes que las han mencionado pero para mí cuando cuando entro en contacto con Fladen una de las cosas que me atrajo era precisamente que aunque el maestro de aula está representado una de las cosas que me llamaba la atención era que cuando hablaba en un grupo y se hablaba de metodología y de didáctica y de pedagogía de repente era un maestro que enseñaba en su casa otro que enseñaba en un conservatorio otro que enseñaba así dentro del sistema público o privado de educación pero que todos tenían en común el ser en participar en la enseñanza y en la comunicación de un conocimiento musical pero el contexto era diferente porque aún entre los maestros de aula pues algunos sí venían de unas aulas con una escuela bien estructurada otros venían en un área de escuelas rurales donde pues la escuela pues era más el grupo de estudiantes y maestros que una estructura en particular pero eso fue algo que me llamó mucho obviamente la parte de que no es prescriptivo ¿no? de que hay pero al mismo tiempo hay una actitud crítica por ejemplo la misma el mismo señalamiento de de Lilia Romero del señalamiento de estos estudiantes que a los cinco años o a los nueve años ya están tocando conciertos para piano y orquesta sin embargo yo encontré que Fladen precisamente por la estructura y por la posición abierta pues tenía representación aún de cosas que creaban debate ¿no? me acuerdo una vez en Costa Rica o en Loja la primera vez que participé y hubo un recital y hubo todo un debate de esta niña que tocó un concierto para piano definitivamente bien preparada hizo un excelente trabajo pero se abrió el debate de qué representaba sin embargo como participante de Fladen lo que encontré interesante es ok estamos debatiendo esto pero acabamos de escuchar el concierto ¿no? y eso para mí fue muy muy rico en el sentido de darle un sentido y un valor real a lo que se llama no prescriptivo y abierto pero al mismo tiempo mantener una actitud crítica este con lo que con lo que habló el el compañero Glauber es interesante porque creo que la próxima ola reto tanto en el sistema escolar del aula como fuera del aula nos compete a los que nos hemos entrenado como maestros de canto y es el el entrenamiento de canto de los estudiantes trans mi esposa es maestra de canto pero también es patóloga del habla y es interesante ver cómo dentro de estudiantes trans pues el asunto de son músicos van a cantar pero entonces han seleccionado y tienen que bregar con una nueva forma de hablar y eso implica una nueva forma de una nueva voz de cantar y entonces pues cómo la enseñanza musical a nivel escolar y la enseñanza musical a nivel de fuera del aula va a trabajar con ese nuevo reto y nada lo mismo el hecho de que las reuniones son muy plurales y que pues uno se siente como han mencionado ya muy en casa con relación a y especialmente en mi experiencia de que tuve una experiencia muy única en Puerto Rico donde en mi primer bachillerato yo estudié en Puerto Rico pero en un colegio universitario donde los puertorriqueños éramos minorías me invitan a un café en otro momento y nada el arco es interesante porque entonces cuando voy por primera vez a Fladen en Loja en el 2010 regresé otra vez a ese cerré ese círculo porque entonces me encontraba en un lugar donde podía compartir con la misma cantidad de hermanos latinoamericanos como lo había hecho en mi en mi primer bachillerato pero una pregunta y estoy hablando la sardina a mi fuego como siempre este y es el reto una de las pedagogías que por lo menos este yo entiendo que se habla no se habla tanto este en el contexto de Fladen es la pedagogía de la historia de la música o la historia de la música como un campo este de enseñanza musical ¿no? este y realmente es una pregunta abierta en el sentido de que eso se ha problematizado obviamente yo lo he hecho en mis en mis ponencias especialmente en la última que hice en Puebla pero siempre me ha dado vuelta ¿no? en qué momento este la enseñanza abierta de la historia de la música va a ser parte de la constelación de esa enseñanza musical este promovida por Fladen yo particularmente Noel pienso que acá en Brasil las personas piensan que la historia de la música es la historia occidental europea entonces todo lo tiempo todo lo tiempo todo lo tiempo y hoy en mi clase en la universidad las personas se quedan porque no conocen la historia de la música brasileña afro indígena no la conocen conocen apenas toda la historia de la vida de Beethoven de Mozart de Bach toda toda y después los jóvenes conocen toda la historia de la vida de Michael Jackson de todos los cantores de hoy entonces yo pienso que es necesario si la historia de la música toda su la trayectoria de todas las músicas de qué música estamos hablando entonces yo pienso que eso es muy importante yo quería agregar también algo al respecto creo que hay una pregunta no sé sobre si algo le falta a Fladem o en estos años cómo sigue cuál es el futuro yo en respecto de lo que dice Noel es que Fladem está centrado en un aspecto de la educación musical pero hay un montón de otros aspectos que todavía apenas están dibujados uno es el de la ejecución instrumental por ejemplo si existe una enseñanza del instrumento de una manera latinoamericana si hay un pensamiento sobre por ejemplo las técnicas de canto de nuestros cantos que son absolutamente distintos de otros si hay una investigación sobre la composición musical latinoamericana si hay musicología comparada sobre la música latinoamericana si hay algo así como artes combinadas latinoamericanas nuestros pueblos cantaban y tocaban y bailaban y las no quiero no quiero llevar al pasado pero el núcleo del ser humano artista era una sola cosa cantaba se expresaba bailaba se expresaba como cantando bailando saltando golpeando adorando digamos todo eso que 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 fue parte yo no puedo decir mucho mi apellido es Velázquez o sea yo no claramente no no tengo mis raíces en latinoamérica las más profundas sin embargo la visión de uno en esta etapa de la vida y después de haber visto siguiendo los libros de Fuladén bueno cuántos historiadores cuántos musicólogos y musicólogas tenemos en nuestro continente que no conocemos el libro que se editó el año pasado de Fuladén hay una un artículo enorme gigante precioso no largo sino fundamental que es el de Isabel Arez Isabel Arez musicóloga argentina recomiendo un video que se llama Isabel la criolla donde ella empieza con esta cuestión ella dice egresé esto fue a los 92 años de Isabel Arez ella cuenta egresé del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires con el título de compositora y me dije y ahora Isabel ¿qué? y entonces fue a escuchar una conferencia del maestro Carlos Vega un musicólogo pionero en la musicología latinoamericana y se preguntó ¿por qué estas músicas nunca ingresan al conservatorio? ¿qué hace que las tengamos aisladas? y comienza un viaje por Latinoamérica recogiendo y recuperando de manera artesanal cantos y danzas y expresiones populares indígenas perdidas en los cerros perdidas en la llanura en toda Latinoamérica ese acervo que ella lo termina de completar en Venezuela donde muere y vive muchos años está absolutamente todo en el museo en un museo en Chile luego puedo pasarles el dato todo ese acervo toda esa recopilación está en el museo etnográfico de Chile pero esas son personas de acá y acá yo les digo ellas pero y en Uruguay estuvo Lauro Allestarán y en Brasil yo desconozco y en Puerto Rico y en Venezuela y en Colombia quienes se animaron a ir por los caminos juntando las músicas todo eso está todavía comenzando en Flaven así que miren si hay camino para recorrer o sea hay de todo para hacer mucho para pensar ¿alguien más quiere hacer algún comentario? profesora Nelly Lebrón bueno los que me conocen saben que esto que estábamos comentando María me toca muy de cerca ¿verdad? mi entrenamiento pues en Puerto Rico uno estudia educación musical y estudia el entrenamiento musical clásico ¿no? y mi entrenamiento es en el área del canto y es del canto canto clásico para cantar ópera las óperas que siempre se cantan las que todo el mundo hace en el mundo entero en un momento de mi vida decidí dejar ese mundo y ponerme a cantar música tradicional afropuertorriqueña mucha gente me criticó duramente porque decían que estaba desperdiciando mi voz sin embargo mi maestra de canto una mujer con una visión extraordinaria que todavía vive está bien viejita pero todavía vive Camelia Ortiz del Rivero me decía si vas a cantar música puertorriqueña música afropuertorriqueña procura ser la mejor y yo creo que un poco el nosotros no lo digo con arrogancia sino en el en el sentido de que nosotros mismos tenemos que empezar como latinoamericanos a darnos nuestro lugar en la ejecución de la música en la ejecución de la pedagogía de la educación musical ver que lo que estamos haciendo en nuestras aulas en nuestras prácticas como artistas en nuestras investigaciones cuando decidimos tomar estos caminos que son escabrosos yo he dedicado toda mi vida mi esposo es etnomusicólogo en Puerto Rico es una persona bastante conocida por sus escritos de Manuel Dufrasle lo he acompañado en muchísimos de sus investigaciones he aprendido un montón sobre la música de mi propio país pero a la misma vez ha sido un camino escabroso porque usualmente las músicas de nuestros países las que nos identifican como pueblo no son las más valoradas por la por la corriente regular ¿no? y cuando uno decide dejar ese mundo de la corriente regular para irse por los caminos secundarios para hacer las carreteras principales se sufre mucho pero se goza de nada aquí eso es un dicho que decimos se sufre pero se goza porque uno descubre tanta cosa y en mi caso yo he viajado el mundo entero cantando música afro-puestorriqueña lo que yo sé que no hubiera hecho cantando ópera porque hay tantos y tantos y tantos miles de cantantes de ópera pero somos bien poquitos los cantantes de bomba que tenemos un entrenamiento de música de canción ¿verdad? de la voz para poder trasladar esos conocimientos que aprendimos en un contexto y aplicarlos al mejoramiento de la de la ejecución instrumental en el caso de la voz ¿no? pero igual pasa con la guitarra ¿verdad? que decían hace un rato igual puede pasar con el con el con el cuatro puertorriqueño el cuatro venezolano todos estos instrumentos que nos identifican como pueblo y que necesitamos colocar en el mismo nivel de historia de investigación no musicológica y de ejecución como cualquiera otro instrumento que viene de Europa o sea que nosotros digamos que dentro de los grandes ejecutantes de instrumentos están los uno, dos y tres europeos y los cuatro, cinco, seis no en orden de preferencia sino porque tocan instrumentos que son propios de nuestra región en el Conservatorio de Música de Puerto Rico nosotros tenemos una cantidad de instrumentos muy interesantes de nuestra cultura nacional y no es hasta hace siete años que un estudiante hizo su audición de ingreso al Conservatorio de Música de Puerto Rico que cumple 60 años este año utilizando como instrumento de audición el tambor uno de nuestros tambores tradicionales que es la bomba el tambor de bomba ahora ¿cómo es posible que siendo esto un instrumento centenario que está ligado a nuestra trayectoria histórica cultural y musical de tantos siglos en Puerto Rico todavía hasta hace seis años no se consideraba un instrumento digno para hacer una audición para entrar en un conservatorio puertorriqueño ¿verdad? y entonces estas son cosas que yo creo que FLABEN tiene puede aportar mucho porque estamos haciendo cosas y como dijo María ¿verdad? no nos enteramos de lo que estamos haciendo es que hay muchos que estamos todos tenemos nuestros proyectos de vida y estamos ¿verdad? tenemos una inversión grande de nuestro tiempo en nuestros proyectos pero un poco quizás hacer este tipo de difusión ¿verdad? y no sé un seminario de difusión un encuentro de difusión ¿qué está pasando en la música? ¿qué has hecho ¿verdad? ¿qué has descubierto en tu país relacionado con la música de tu país? ¿cómo se toca que se yo un pandeiro versus un pandero de plena ¿verdad? ¿cómo se toca el cuatro venezolano versus el cuatro puertorriqueño esos estudios comparativos que son etnomusicológicos y que son importantísimos que los hay en otros instrumentos de origen europeo pero en nuestros instrumentos latinoamericanos no existen ¿verdad? y yo creo que eso es algo que es refrescante y que nos vuelve a poner jóvenes en términos del cerebro ¿verdad? estas cosas entonces no nos dejan dormir ¿verdad? y esta noche vamos yo espero que no podamos dormir pensando wow que muchas cosas podemos hacer todavía y que todos seamos como Violeta ¿verdad? que está en sus años 90 y una joven de mucha experiencia y yo creo que un poco Fladen puede aportar a eso ¿verdad? que nos sintamos jóvenes con experiencias con cerebros que nunca se apagan así que eso quería primero que ya lo tenés escrito ya está escribilo y hágalo y venimos todos a aprender pero quería agregar una sola cosa hay una preocupación muy grande por lo menos en mi país sobre el lenguaje musical la enseñanza del lenguaje musical hay algo que no funciona por lo menos entre entre los institutos donde yo conozco y trabajo hay algo que no funciona bien con el lenguaje musical bueno una vez vino a la escuela secundaria donde yo trabajo invitada por una circunstancia especial el coro de Mérida de Venezuela fue hace muchos años en el año 92 por ahí así que no tampoco recuerdo el nombre del director el director era muy amigo de una arregladora de coros que se llamaba Liliana Canciano ahí tiene canciones arregladas muy bellas y muy populares generalmente en castellano bueno este y entonces empieza empieza el coro todos los alumnos del secundario sentados en el suelo todo el mundo muchísima gente escuela pública así que entonces llega el coro de Venezuela y comienza con una obra en la que tocan el pandero entonces esta arregladora que que a la vez era era profesora mía me dice fíjate si podés descifrar lo que están tocando porque yo no pude nosotros nos las pasamos estudiando el Hindenit pero no podemos descifrar nuestros propios ritmos ni y tal vez no haga falta escribirlos pero no los podemos descifrar no los no los podemos hacer si no es a partir del hacer no podemos y nos la pasamos estudiando eso me parece un contrasentido terrible en nuestra formación musical tiene que ver con esto no digo más nada perdón yo quería yo quería acotar algo justamente a partir también de lo que se está conversando y creo que probablemente este estudio comparativo no se está dando y eso es lo que habría que llegar muy interesante pero lo que sí se ha dado en muchísimos años es el compartir las músicas propias en los seminarios latinoamericanos entonces de pronto yo recuerdo por ejemplo la marimba guatemalteca recuerdo la experiencia del año 2009 en Córdoba Argentina que en uno de los talleres había viajado un grupo de estudiantes que estaban con Juan Carlos Pérez y él muestra a los alumnos que estaban que eran alumnos de un colegio y estaban mostrando cuáles eran las diferentes voces habían llevado las marimbas hacían este taller para que nosotros aprendamos y cada uno pueda pasar y él comentaba que los alumnos no sabían leer música que ellos habían aprendido dentro de la escuela de manera tradicional y tocaban de una manera maravillosa y después de eso algunos de estos estudiantes sí querían aprender a leer música y querían aprender de una manera más formal porque querían llegar un poco más allá y entonces decía mira qué interesante en este seminario se está presentando una experiencia de compartir músicas propias con estudiantes que no han aprendido a leer porque en ese momento no lo necesitan para tocar la marimba guatemalteca pero justamente su interés por continuar en la música y seguir de una manera profesional hace que entren de este lado y de esa misma manera entonces en el año 2001 yo recuerdo que para mí como peruana fue increíble la oportunidad Victoria Santa Cruz estaba dictando un taller sobre ritmo y movimiento y en eso no había podido viajar con quien tocaba el cajón y me dicen Lili tú que tocas me dice Violeta tú puedes acompañar a Victoria y yo como Victoria es ¿cómo voy a...? y entonces Victoria me llama a ver chiquita porque dice si toca tu tu festejo ok toca tu ya muy bien si se puede y de pronto yo misma como peruana estaba aprendiendo en Argentina algo que tiene que ver con mi cultura porque en Flader tenía esa oportunidad que tal vez no había tenido aquí y de esa misma manera hemos tenido la oportunidad de compartir las diferentes músicas desde el hacer el trabajo que están haciendo Berenice por ejemplo Berenice de Almeida y Magda Puchi en Argentina perdón en Brasil que tiene que ver con las músicas de los pueblos amazónicos allí en Fladen en estos encuentros de Fladen en los seminarios tenemos esa oportunidad de aprender cuando nosotros empezamos con Arte para Crecer que fue una de las cosas que le impresionó a Violeta a utilizar el cajón con la misma importancia en Iniciación Musical de Niños que la flauta dulce o la guitarra todos aprendían cajón como aprenden flauta dulce ella dijo este es un instrumento del futuro o sea esto es lo que hay que presentar hay que mostrar entonces justamente en este encuentro que tenía Violeta que tiene la gente del Fladen con nuestras diferentes músicas se ha encontrado de esta manera porque al final son los educadores los que van a transmitir a mayor cantidad de personas en este caso con los estudiantes las músicas el respeto a otras culturas el conocimiento de otras culturas desde el hacer desde el sentir y no solo desde escuchar algo que tiene que ver con una historia una narración de cuáles son los géneros cuáles son las músicas sino que las vivo las hago las siento las respeto las disfruto las quiero me emociono wow muchísimas gracias Lili muy emocionante esto que estás compartiendo de verdad ha sido wow una jornada una velada muy 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 linda quiero compartirles una última pregunta me parece que también es de la compañera Daisy Colón si no me equivoco puede que me equivoque la pregunta es ¿qué espera el FLA-DEM de sus miembros? ¿qué espera el FLA-DEM de sus miembros? yo yo pienso particularmente de que es muy importante agregarnos que estamos juntos entonces FLA-DEM no espera la plata no toda la la membresía es muy pequeña FLA-DEM espera que estejamos juntos que podemos hablar que podemos pensar que podemos refletir y pelear por lo mismo pero lo más importante es eso de que no estemos solo ¿comprende? acá o acá para que todos estemos juntos yo pienso que es muy muy importante no es fácil yo digo más una vez esto porque no es fácil porque trabajamos mucho ahora en la pandemia trabajamos demasiado yo estoy muy cansada muy exhalta desde la ECT de Brasil hasta ahora trabajando 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 pero es muy importante que estemos juntos y refletiendo sobre eso porque lo que falou Nelly muy importante lo que habló Nelly ahora también y Marinés y todos son asuntos que no podemos colocar debajo de los tapetes no más no más tenemos que hacer algo si no hicimos alguna persona los irán hacer y las personas ve ahora el Brasil tiene que estar arriba es terrible entonces tenemos que trabajar más estarmos juntos para esa lucha entonces yo pienso que es eso maravilloso si alguien Ricardo o alguno de los compañeros quiere agregar algo más a esa pregunta yo yo simplemente quisiera decir que Flade nos ofrece muchísimas cosas pero yo creo que lo más que espera de sus miembros es que compartamos no solamente lo que recibimos en Faradén sino lo que compartamos lo que hacemos en la hora de clase que todo lo que hacemos nosotros en nuestras aulas de clase es importante compartirlo no porque otro lo hace de otra manera tú lo haces de otra manera y lo importante es que todos compartimos todos vamos a hacer parte de nos hagas parte de tu salón de clase nos hagas parte de tu diario vivir de tu cotidianidad de tus situaciones y que creo que nos acompañemos es lo que no lo hagamos como decía Adriana ahorita que no es solo no es hacerlo solo sino que cuentas con unas personas que pensamos que estamos en tu misma situación que pensamos en la misma dirección posiblemente no de la misma igual camino pero sí todos nos diremos a la misma dirección y lo que más pensamos que seas empático con tus compañeros con tus compañeras con la docencia con tus estudiantes yo creo que una de las cosas que más puede aportar Fladen es que no compartas de lo que de lo que hacen y que te sientas importante con lo que sea poco o que sea mucho pero es una de las cosas que más esperábamos de un miembro del Fladen yo pienso que que se espera una de las cosas que se espera o por lo menos yo siento que se espera es que esta persona que tiene contacto este educador que tiene contacto con el Fladen al regresar al estar valora y respeta el contexto en el que está aporta así ese contexto es un encuentro es un encuentro personal la educación musical es un encuentro personal con el otro es un encuentro humano humanista se disfruta se respeta y nos interesamos por el otro por lo que el otro sabe por lo que el otro tiene cuáles son sus necesidades es decir principalmente para conocernos como seres humanos compañeros estoy de verdad muy feliz creo que ha sido bien importante tener este panel en la noche de hoy me lo encuentro hasta cierto punto hasta sin como se llama sin precedentes en mucho tiempo tal vez no habíamos tenido un panel así en donde estuviera completamente abierto a este tipo de preguntas muchísimas gracias a nuestra presidenta Adriana Rodríguez por acompañarnos a María Inés a Lilia Ricardo muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por su aportación tan importante queremos decirles que nuestra jornada de educación musical continúa en la noche del 26 de abril lunes 20 perdón estoy 27 lunes 27 de abril a las 7 de la noche en donde nuestro compañero Ricardo López León estará presentando esta charla titulada la ecología acústica y la educación musical liberadora es martes el 27 David disculpa pues tiene que haber algún error si debe ser lunes 26 el lunes 26 este lunes 26 de abril a las 7 de la noche tienes razón 26 entonces este y continuamos el día primero de mayo a partir de la 1 y 30 de la tarde vamos a tener este una charla por nuestro compañero Eduardo Alicea del departamento de educación de puerto rico que se titula Areitos la enseñanza de una música imaginaria esto promete muchísimo les va a encantar este taller luego el compañero Fabián Rivera va a estar hablándonos acerca de su canal de YouTube Ready to Play del cual algunos ya ustedes conocen y va a ser algo muy interesante este con bomba puertorriqueña y con plenas así que eso va a ser a las 3 y 30 de la tarde el sábado primero de de mayo y para finalizar nuestra compañera Nelly Lebrón Robles este va a a traernos un taller titulado la música tradicional como base de la enseñanza musical la plena puertorriqueña eso va a ser a las 4 de la tarde ese mismo sábado primero de mayo así que estamos de verdad súper contentos muchísimas gracias por por su compañía en la noche de hoy gracias a todos aquellos que nos acompañan por facebook live buenísimas noches y que descansen todos el momento en que decimos adiós pero muy pronto nos volveremos a ver ha sido hermoso estar aquí junto a ti y tu recuerdo siempre me acompañará buenas noches muchas gracias bravo nelly bravo bravo que lindo que lindo eso es de nuestra compañera Marta Hernández no de nuestra compañera Gisela García fallecida pero es parte de nuestro legado musical así que nuestra querida Gisela que en paz descanse bravo muchas gracias muchas gracias hasta la próxima gracias chao 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 gracias gracias